En el día de ayer, en el sitio de Tercer Tiempo, que tiene que ver con todo el tema de la agenda medioambiental, nos llegó el informe de lo que está sucediendo, la tragedia de lo que está sucediendo con el presupuesto 2025 y el medioambiente. Uno piensa que es irrisorio lo que te dije, pero no es para nada irrisorio. ¿Qué se puede hacer con 170 pesos? No estamos hablando de la época de convertibilidad, en los 90, no, estamos hablando de ahora. ¿Qué se puede hacer con 170 pesos? ¿Vos qué creés que alguien pensando en un presupuesto, gobernando, puede pensar qué se puede hacer? Bueno, vamos a ver en este sentido qué nos puede decir la Fundación Vida Silvestre. Vamos a hablar con Daniela Gómez, especialista en políticas públicas y gobernanza. Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Sara y Tomás, te saluda aquí en Tercer Tiempo. Un gusto, gracias por contactarnos. No, por favor, un placer. Bueno, yo no solamente lo puse en mi historia, que ustedes hicieron una buena historia en Instagram, sino también leía el material y la información. Pero me gustaría que vos los puedas explicar de qué estamos hablando cuando hablamos del presupuesto, lo que pensó el país a la hora de cuidar nuestra tierra, nuestros bosques, nuestra Argentina, que tiene que ver nada más y nada menos de aquí en adelante lo que puede llegar a suceder. Bueno, sí, gracias por el interés. En términos generales, lo que vemos en el presupuesto es que lo que va para la cartera ambiental es apenas un 0,06% del presupuesto que envió el Poder Ejecutivo en calidad de proyecto de ley. Sí, reiteralo, 0,06%. Claro. Por cierto. O sea, está. Eso para todos los programas que están ahí adentro, dentro de lo que se encarga de implementar la Autoridad Ambiental Nacional, y un elemento que miramos con mayor atención desde Fundación Miracil Vesto de Argentina tiene que ver con la implementación de la Ley de Bosques, ¿no? Sí. Y ahí, cuando indagamos un poco más, a modo de contexto, Argentina cuenta con una Ley de Bosques Nativos desde 2007, y esa ley obliga a que cada año el presupuesto nacional le otorgue un 0,3% de su total a el cumplimiento de esa ley, ¿sí? Eso, históricamente, nunca se cumplió, y este año lo que vemos es el porcentaje más bajo de la historia desde que se sancionó esta ley. Entonces, para ponerle números concretos, el total del presupuesto que envió el Poder Ejecutivo son 117 billones de pesos. El 0,3% que debería ser asignado a la Ley de Bosques son 352 mil millones de pesos, de los cuales apenas se da un 2,5%. Ese número es el que nosotros en nuestras historias ponemos que son apenas 170 pesos, ¿no? Si lo dividimos por la cantidad de hectáreas que tenemos en el país, ¿no? Si dividimos, lo que les da el presupuesto nacional son 9.090 millones de pesos, es que es una suma muy, muy inferior a lo que le correspondería, o sea, apenas el 2,5%, como decíamos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo esa plata puede alcanzar para cumplimentar lo que esa ley dispone, que es la protección y uso sustentable de los bosques nativos del país? Y te haces bien la pregunta, ¿no? Ahora, claro, yo te escucho y cuando veía el informe, porque también hoy vamos a intentar hablar con el tema de educación, que es otro de los grandes problemas que también tenemos. Ustedes tuvieron la posibilidad, porque tanto en este presupuesto, tanto con ustedes como, por ejemplo, con educación, está el tema que intervino fue la ley base, donde votaron todos, ¿no? Porque la ley base, por ejemplo, eliminó la ley que tiene que ver con el tema del 6% del PBI destinado a educación. Entonces, yo me pregunto, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de hablar, de escuchar, de sensibilizar, de explicar? Bueno, en su momento, cuando fue la famosa ley Omnibus, ese proyecto de ley que tenía como un montón de artículos, no me acuerdo si eran como 300 o 500. Exacto, 340 artículos. Ese proyecto originalmente tenía un capítulo completo para modificar las principales leyes ambientales del país, como es la ley de bosque, la ley de glaciares, que es la ley de quema, entre otras. Y nosotros, en ese momento, hicimos una campaña muy fuerte con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática ambiental, en el que hicimos, por un lado, mucha docencia y, por otro lado, mucha incidencia sobre la gravedad de ese capítulo. Ese capítulo finalmente se eliminó, pero, obviamente, tenemos ahora una ley base que tiene el RIGI y que tiene un montón de implicancias como las que estamos viendo, que atentan contra el cuidado del ambiente y que reducen un montón los requisitos que históricamente Argentina tuvo respecto de, por ejemplo, evaluación de impacto ambiental. Ahora estamos viendo con el presupuesto temas en bosque, temas de manejo del fuego, temas incluso en lo que es el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono de diésel y de grasoil. O sea, un montón de aspectos que van erosionando las regulaciones ambientales que Argentina tiene, ¿no? O sea, para disminuir los fondos que se cuentan para implementar esas leyes o directamente eliminarlas. Estamos hablando con Daniela Gómez, especialista en políticas públicas de Fundación Vida Silvestre, que justamente desgranaron este informe. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el presupuesto? Que, bueno, presupuesto que no fue presupuesto porque no nos encontramos con los números el domingo a la noche. Pero que, ante esa grandilocuencia, ante esa presentación, ¿qué sentiste? Nosotros, desde Fundación Vida Silvestre, estamos muy preocupados. O sea, no hay que irse demasiado lejos para ver lo que está pasando con los incendios, tanto, bueno, en Argentina, pero en la región. Y lo que nosotros estamos pidiendo y otras organizaciones también es que se implementen las normas que tenemos, que se financien como corresponde. E incluso también tenemos muchos otros reclamos de normativas que existen y que tienen una implementación muy baja y que además faltan. Entonces, ver que lo que tenemos es perfectible, se lo trata de disminuir, para nosotros es gravísimo, nos preocupa y tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para revertir esa situación y para comunicarle a la sociedad las implicancias de eso, ¿no? La Secretaría de Ambiente tuvo alguna respuesta que algunos dicen también que es muy cercana a Scioli. Depende directamente de Scioli ella. Pero además cercana, digo, ideológicamente, políticamente y a nivel amistad, que hace muchos años que se conoce. Claro. ¿Tuviste alguna posibilidad de estar en contacto con ella? Nosotros, por este tema no, sí sabemos que la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados ayer se reunió y decidieron debatiendo convocar a las autoridades para que den explicaciones sobre lo que está pasando particularmente con la ley de bosque, su financiamiento y su implementación. Y eso nosotros lo vemos como algo positivo, ¿no? Que públicamente, en un espacio formal, se den las explicaciones correspondientes y que se trate incluso de revertir la situación, ¿no? Pero lo que pasa es que mi ley dice que si hay más presupuesto tienen que decir de dónde sale. ¿Ustedes están dispuestos a decir? Exactamente. Sí, sabemos que ese es el contexto, es muy malo, pero eso no implica que nosotros no hagamos las solicitudes y los reclamos correspondientes. ¿Y pensaron, digamos, decir, che, mira, chicas acá, pero resulta que acá tenés, por ejemplo? Esos no son datos, información que nosotros tengamos, para ser honestos, pero de cualquier manera, si hay una ley que dice que el 0.3% del presupuesto nacional tiene que ir para la implementación de la ley de bosques, eso se tiene que cumplir. Bien, bien, bien. ¿Están entrelazándose con otras organizaciones para presentar un petitorio o plantear o explicar esto a la ciudadanía de lo que está sucediendo? ¿Qué es la única vez históricamente que sucede esto? Nosotros en general sí nos aliamos con otras instituciones que también tienen sus propios, digamos, comunicados y pedidos que van también en línea con los nuestros y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que comentaba la ley de bases lo hicimos en el marco de un colectivo de más de 100 organizaciones. Un montón de información que nosotros generamos y solicitudes. Nosotros tenemos una página que invito al público a acercarse, a verla, que es leydebosques.vidasilvestre.org.ar que ahí hay un montón de información sobre la implementación de la ley, hay una explicación de qué es la ley y demás y mucha de esa información la generamos y la diseminamos con organizaciones colegas, digamos. Si tenemos que pensar en qué momento la ley... ¿Cómo? ¿Hola? No, dije no. Ah, se escuchaba como un ruido. Del presupuesto pensado, estamos hablando que es el 0,006, ¿dijiste? Dije que el 0,06 del presupuesto va a todo lo que hace la subsecretaría de ambiente. Exactamente. Incluye bosques, incluye evaluación y control ambiental, incluye, bueno, bosques, incluye manejo del fuego, incluye un montón de programas. ¿Cuál sería el recorte, digamos, que ustedes dicen comparativamente atravesado por la inflación del año pasado a este año? Si tuvieran que decir un número. Bueno, los cálculos que hicieron nuestros colegas de Fundación Mente y Recursos Naturales es que implica una caída del 27,2% en términos reales para el fondo de la subsecretaría. Y ellos toman como referencia la inflación estimada por el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central para construir ese número. Para construir ese número. Cerrá esta nota como quiera, pero me gustaría si podés decirme si tenés alguna esperanza en este contexto de sentarte, dialogar, aumentar el presupuesto, que te escuchen. nosotros como parte de las organizaciones de la sociedad civil utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance a nivel nacional, provincial, internacional para que esta y otras normas que tenemos por las cuales venimos luchando hace muchísimos años se cumplan y la esperanza no la perdemos si no, no podríamos trabajar de esto básicamente, pero sabemos que es difícil y agradecemos estos espacios y que nos den la voz para poder replicar nuestro mensaje. ¿Alguna esperanza? Esperemos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no es cierto? Daniela Gómez, especialista en políticas públicas y gobernanza de Fundación Vida Silvestre un escenario en donde me parece que las consecuencias sociales y ambientales las vamos a ver no muy lejano, más cercano que lejano. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo y por atendernos. Un gran abrazo. Bueno, escucharon, ¿no? Es histórico este recorte, no hay plata, hay una, nos vamos como acostumbrando, ¿no? A lo que nos van pidiendo. Bueno, el tema es que también ahora hay que decir, bueno, si necesito que se pueda implementar una política pública y se pueda profundizar, bueno, me tenés que, además venir a decir, además de que me cuidás el bosque, me tenés que venir a contar y a decirme cómo y de qué manera vas a encontrar los recursos para que se puedan cuidar. En esta realidad estamos, argentinos. nos vemos. Tres.